En las últimas 24 horas el país ha registrado 2.713 casos de COVID-19, con lo que hasta este martes suman 54.346 personas infectadas y 5.666 defunciones, informó el titular de la Dirección General de Epidemiología, José Luis Salomía. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que las violencias contra las mujeres siguen presentes y tampoco se ha logrado eliminar la desigualdad laboral entre ellas y hombres. El secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, reveló que tras los primeros ensayos clínicos de aplicación del medicamento Rendexivir, que se usó por pacientes mexicanos críticos por COVID-19, este funcionó y registró un efecto positivo en integrantes del protocolo de investigación en el que participa México y que coordina la Organización de las Naciones Unidas. El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, quien sugirió que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos y tenga acceso a su información fiscal mediante el servicio de administración tributaria. El Valle de México sigue siendo la zona de máxima transmisión y máximo número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Informó este martes el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Los estudiantes del último grado de secundaria regresaron a las escuelas de Corea del Sur, tras casi tres meses de suspensión de clases por la contingencia provocada por el nuevo coronavirus. El Ministerio de Salud brasileño publicó 157 nombres de médicos cubanos recorporados al programa Más Médicos Brasil. Notimex. Comunicación global.